Mauricio Parga, dirigente del movimiento Exbraceros AC, afirma que el gobierno federal y estatal ha incumplido con el pago de un recurso hacia los exbraceros y sus familiares. Dicho pago no se ha realizado desde tiempo atrás. Cerramos el año mal, porque el gobierno del estado y el gobierno federal siguen discriminando a los exbraceros. ¿Por qué? Porque desde el 2011 no hay presupuesto federal para los exbraceros. Y hay otra partida estatal que se estableció durante el gobierno de la licenciada Amalia García, en donde se les, supuestamente, así entre comillas, se les ayuda a los exbraceros con un apoyo de 10 mil pesos por una sola vez a cada uno de ellos. Sin embargo, el presupuesto que pusieron el año pasado, prácticamente desde que entró el señor Alonso, siempre quiso él desaparecer esa partida presupuestal. Y es la organización, somos las organizaciones las que no lo hemos permitido. Ante este adeudo, el dirigente señaló que es por un poco más de 31 millones y los cuales quizá no sean pagados, aunque este movimiento iniciará el 2018 con movilizaciones y peticiones al gobierno estatal. En el 2017 se adeuda, pues el gobierno debió haber puesto cuando menos 12 millones de pesos. Entonces, se adeudan un poquito más de 7 millones de pesos, más lo que se acumuló en 2013, que no hubo presupuesto, según ellos, y 2015. Entonces, el gobierno nos adeuda, actualmente, son 12 y 12, 24 más 7, alrededor de 31 millones de pesos, pero que prácticamente eso ya se perdió porque el gobierno no lo va a querer reconocer. Con imágenes de Alberto Hernández, informó para Canal 15, Oscar Hernández.